¿Sí? Seguimos con el ingeniero José Mercado, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Mainas. Para conversar sobre este tema de los 40 trabajadores que tienen ya una orden judicial para hacer respuestas, ¿qué es lo que está pasando, señor Mercado? El término más que todo es el término legal que viene encabezando la procuradora, que viene a ver el informe legal respaldado al informe presupuestal, en los cuales no manda el mismo, la ley de presupuestos guardar el equilibrio público. Estamos guardando en un pasivo lo que está el resultado de nuestra contrapropuesta que hemos dado al Ministerio Público esperando esa respuesta. Ahora, la procuradora se niega. El de recursos humanos nos indica a los trabajadores que les ha dicho que tiene la razón. Usted nos indica que están viendo temas presupuestales. Pero, sin embargo, ¿esta gente ha sido separada ni bien han ingresado a gestión a la ciudad de San Jujo? No, por supuesto que no. Ha sido coordinada mediante el informe que se ha dado por los decretos de urgencia. Nosotros venimos trabajando con los informes legales que emanan el sistema de declaración jurada de servir. Otro de los puntos, el día de hoy, ha sido aprobado por el Congreso, justamente uno de estos temas de ley, en los cuales ampara el guardar a las instituciones públicas el equilibrio presupuestal. Porque, si bien es cierto, son repuestos por tema judicial, no tienen el presupuesto presupuestal para poder dar esos pagos en estos lugares. Todas las gestiones, cuando son nuevas, ingresan un montón de gente. ¿Ahí no se desequilibra el presupuesto? También, justamente por eso es lo que nosotros venimos teniendo un recorte presupuestal a nivel de todo, tanto la reorganización que hemos tomado a partir de este nuevo año fiscal, tanto en los trabajadores como en los locadores. Recordemos que el ingreso a nivel de este año presupuestal es 10 millones menos a razón de los años anteriores. Y más que todo, con esta pandemia que tenemos, estamos sintiendo todos los municipios, no solo Maina, un golpe muy fuerte presupuestalmente. ¿Ese recorte de 10 millones es debido a qué? ¿Porque no han tenido capacidad de gasto? No, es un pie que se está manando. Son las repercusiones que tenemos ahorita por el tema de la pandemia, a nivel de todos los municipios. No solamente es el tema de Mainas, es a nivel de todos los gobiernos locales que están recibiendo este gorro presupuestal. Más que todo, se ve ya la repercusión a nivel nacional del tema del endeudamiento que está teniendo el gobierno fiscal, en los cuales se ve repercutido en el ingreso y el fondo común a través de todos los municipios. Pero, sin embargo, estos 10 millones, ¿qué más les ha impedido ejecutar? Más que todo el tema de... Nosotros vemos justamente esta parte administrativa viendo que no se afecta más que todo el tema de servicios públicos. Y nosotros tratar de priorizar las necesidades que se dan a través de la población, más que todo. Entonces, ¿están esperando qué para que repongan los trabajadores? ¿Ver el presupuesto? ¿De qué forma se van a agenciar? Es decir, en esta gestión no se van a reincorporar esas personas. Estamos viendo el tema presupuestal, justamente teniendo el informe técnico del área de presupuesto para que coordinen el jefe de recursos humanos para su atención de vida. Ingeniero, pero hay una demora. También entiendo que ya, no sé si ya les han aplicado una multa o los van a multar. El tema es que cuando se multa, se multa la institución. Y finalmente, vuelve a haber un desequilibrio, ya no de repente para ustedes, sino para una siguiente gestión, porque justamente esa multa no sale del bolsillo de la autoridad, sino de la institución. Todavía no se tiene ejecutado esa multa, por lo cual todavía se encuentra en casación, tanto de la parte juzgada como de la parte del municipio. Como le dije, la procuradora puede dar mayor información sobre el tema. Pero ella se resiste a conversar. Se puede corregir. ¿Usted podría ayudarnos con esa gestión? Podría trabajar con ello para poder tener una atención adecuada a ustedes. Muchas gracias. Para poder contratar alrededor de la vaga. Por favor, caballero. Te espero.